Hola amigos de Capturados, nos encontramos en las instalaciones de Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, con el Vicepresidente de Secciones Especializadas, Omar Armendariz. Quiero platicarles que terminamos una reunión con la sección de comunicadores, entonces, quiero después de esta reunión, quiero ver con Omar todo lo que estás haciendo para bien de la Cámara, ahora que tomaste tú la Vicepresidencia de Secciones Especializadas. Platícanos, Omar, ¿cuál es el trabajo que traes ahí con unos distintivos, etcétera, etcétera? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Sí, mira, efectivamente estamos trabajando, digo, el presidente de Carlos Fierro tuvo a bien invitarme a su consejo de administración y también recargar la confianza en mí sobre la estructuración de las 33 secciones especializadas, que prácticamente es la columna vertebral de la Cámara. ¿Qué es esto? Pues lógicamente estamos reestructurando alrededor de 33 presidentes de secciones, que esto representa alrededor de 800 empresas en la ciudad. La Cámara se compone por alrededor de 5 mil, sin embargo hay de 700, 800 empresarios muy activos aquí en la Cámara. Y bueno, pues estamos dándole el apoyo a los presidentes, en este caso tú que eres presidente de SPAS, ayudándoles primero a estructurar nuestras secciones especializadas con una misión, con una visión, con valores, un reglamento interior y lógicamente un plan de trabajo anual, por dos años, que es lo que están haciendo, que es lo que dura un presidente de sección especializada. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues tener socios contentos, agremiados a la Cámara, que cumplan con todas las normatividades de ley para que no sean objetos de sanciones, multas, clausuras y lógicamente llevar a la formalidad más empresas. Entonces, esto está con un plan de trabajo para finales de año y el primero de enero, pues lógicamente vamos a empezar con una certificación ISO a nivel Cámara. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ajá, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues bueno, certificar a cuanta empresa quiera que sea gremiado aquí a Canaco y buscar una certificación ISO. ¿Qué es esto? Pues lógicamente tener un manual operativo, cambiarle el chip al empresario y tener un manual operativo y que te lleve a ser una empresa exitosa, más que nada, ¿no? O sea, ahorita las grandes empresas, muchos pensamos que nada más las grandes empresas pueden certificarse con ISO y en realidad es cualquier empresa de cualquier tamaño con el número de colaboradores que quiera. Creo que ahorita en estos momentos tenemos que ser competitivos, ¿sí? Nomás podemos pelear con pura calidad. Competentes. Competentes, exactamente, y luego competitivos, exactamente, o sea, ser competentes en nuestras empresas para ser competitivos con la competencia, vaya la redundancia que está llegando a la ciudad. Entonces, pues estamos trabajando, vamos a, por etapas, lo primero es llevar a empresas, pequeñas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas que todavía no cuentan con un manual operativo. Entonces, pues siguen siendo empresas informales, ¿verdad? Que prácticamente trabajan al día al día. Entonces, va a ser un distintivo que la cámara va a dar y que se va a quedar permanente. Oye, Omar, pero ese es muchísimo trabajo. Digo, si ya dentro de una empresa es mucho trabajo, ¿cómo piensas lograr esto? Llevarlo a varias empresas, o sea, miles, porque yo ya lo hice en mi empresa y sé que es mucho trabajo, sé que tú lo has hecho en tu empresa y es mucho trabajo. Pero entonces, ¿cómo planean bajar estos apoyos o esta forma de trabajar para componer que otras empresas más pequeñas empiecen a programar con manuales, protocolos, procesos? ¿Qué traes en mente, Omar? Pues mira, lo que te decía, Manuel, al final de cuentas estoy trabajando con 33 presidentes de secciones. En este caso, salones de belleza, espas, médicos dentales, médicos generales, restauranteros, ferreteros. Hay una infinidad de secciones especializadas. Pues el apoyo es, cada presidente se va a encargar de formalizar la empresa que quiera. Ahora sí que los vamos a poner a trabajar los presidentes de secciones especializadas. Este es una, te digo, el presidente Carlos Fierro, el presidente de la Cámara, pues está creyendo, me está cediendo toda la confianza. Y pues bueno, aquí vamos a tener que empezar a trabajar con cada presidente de sección. Que al final de cuentas, pues ellos están, cada agremiado está siguiendo a su presidente, está creyendo en él. Entonces vamos a darles aquí la fuerza, vamos a darles el conocimiento a los presidentes para que ellos apoyen a todos sus agremiados. Entonces, yo creo que esto se va a ir bajando. Lógicamente, ¿dónde vamos a empezar? Pues aquí en la Cámara. La Cámara es la primera que vamos a empezar a auditar. Ver que, ¿verdad? Tenemos que poner el ejemplo, ver que exista toda la institucionalización y luego de ahí vamos hacia abajo. Empezar a permear, ¿verdad? Así es. Oye, Mar, para toda esta gente que nos está viendo, platícanos. ¿Qué beneficios? Ahorita nos los explicaste a nosotros. ¿Qué beneficios de tener certificaciones, de estar trabajando bajo procesos? ¿Cuáles son los beneficios que quienes no están en la Cámara puedan decir, vamos a la Cámara, nos van a apoyar con procesos, etcétera? Los beneficios. Pues lógicamente el primer beneficio es tener una empresa sólida. Que la gente tenga la confianza que en el lugar donde esté consumiendo un producto o servicio es de calidad. Porque aquí en el mundo lo único con lo que se compite es calidad, no hay otra cosa. Y nadie va a decir que no tiene calidad. Exactamente. Entonces, yo creo que el tener un distintivo de calidad o varios, como te decía ahorita, no busques nada más uno. Vete a buscar todos los que haya en tu ramo. Aunque no exista ahorita un distintivo de calidad que sea para México, pero está uno para Estados Unidos y uno para Europa, hay que ir por él. Porque ya estás haciendo cosas diferentes. Entonces, eres competitivo, tu empresa es competitiva, es diferente a todas. Cumple con las necesidades del consumidor. Que al final de cuentas es por los que vivimos, por nuestros clientes. Y como te digo, tener un sello distintivo de calidad o una certificación no te exenta, Manuel, de que no cometas errores. Porque hay gente, muchas veces de nuestros colaboradores, no saben trabajar en base a manuales, que eso es lo principal. El empresario es lo que debe entender, debe empezar a trabajar sobre manuales y que toda su organización sepa trabajar de acuerdo a esa estructura organizacional que se hizo. Entonces, es en lo que estamos trabajando ese cambio de chip al empresario, le estamos dando a conocer cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, cuál es la ganancia que al final de cuentas lo vamos a ver retribuido en utilidades. Entonces, prácticamente es eso, Manuel, o sea, ser competitivo en el mercado y distinguirte más que nada, ¿no? Y como lo decíamos ahorita, premiar hacia abajo, pues creo que esto ayudará definitivamente a la economía de Chihuahua, del estado, que tiene sus tropiezos. Ahí he visto yo que no es el mejor, no tenemos el mejor servicio en Chihuahua, en servicio al cliente. No estamos catalogados entre los mejores en la República Mexicana, entonces creo que esto ayudaría a que se diera a conocer o aumentemos nuestro ranking de empezar a darnos a conocer por nuestra calidad en el servicio, ¿no? Digo, cosas como esas y círculos virtuosos donde la economía empiece a florecer en Chihuahua. Sí, así es. Ahorita, como les comentaba aquí en la presentación, yo creo que muchas veces los primeros que empezamos e iniciamos con la informalidad de nuestras empresas somos nosotros los propios empresarios, porque no hemos sabido formalizar, no hemos sabido crear estructura organizacional, y si la creamos no sabemos cómo aplicarla dentro de nuestras empresas. Entonces, yo en lo personal y en experiencia, mi socio y yo, digo, es difícil, es difícil. La estructura organizacional se puede perder en un segundo, ¿verdad? En un segundo, en un proceso y llega el error. Por eso tienes que estar capacitando constantemente a tus empresas, pero la capacitación en una empresa informal nunca, no va a servir de nada. No va a dar. No va a dar los resultados. Entonces, primero tenemos que organizar empresas, estructurarlas, ¿sí? Y luego, ahora sí, la capacitación va a florecer en resultados. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Estamos muy entusiasmados. El presidente está contento, el director de cámara está contento. Yo creo que a todas las secciones donde hemos estado presentando este proyecto, porque todo el mundo tiene que estar en la misma sintonía, que vamos a empezar a medir y que vamos a ver resultados. Y, efectivamente, ¿a dónde vamos? Pues a tener una economía local, empresas sólidas. Yo creo que una empresa sólida, con ventas sostenidas, pues, lógicamente va a crecer. No hay de otra. O sea, aquí no estamos buscando el hilo negro. O sea, aquí lo único que estamos poniendo es administración y estructura a las empresas, que es lo que falta. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, lógicamente estamos también combatiendo una nueva generación de colaboradores. Les llamamos los millennials, que yo siempre lo he dicho, se están encontrando con un grupo de empresarios muy desorganizados. Entonces, nos estamos quedando enanos como empresarios. Y la verdad es que, o sea, a mí sí me da un poco de miedo eso. Y, pues, bueno, pues, vamos a tratar. Nosotros hemos hecho lo propio como empresa. Y, pues, queremos compartir con todos los agremiados de la cámara esa experiencia, ese conocimiento que nos ha llevado a crecer, prácticamente, Manu. No, Omar, pues, muchas felicidades. La verdad, muchas felicidades. Yo que estoy aquí en la cámara y he compartido contigo desde hace tiempo y veo el trabajo que vienes haciendo desde hace unos meses como vicepresidente. Desde que eres vicepresidente, dije, mis respetos para este señorón. La verdad, es un gusto tenerte como compañero, como vicepresidente, presidente de restauranteros, también eres, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un gusto saber que podemos estar trabajando con gente preparada, que está preparando a otra gente, que nos lleve a nosotros, los empresarios de la cámara, cuando menos de la Cámara Nacional de Comercio, que es Canaco, a otro nivel. Entonces, yo sí tengo que felicitarte aquí en las cámaras. Quiero agradecerte. Y, pues, no sé, ¿qué más tienes? ¿Algo que quieras agregar? Mira, simplemente lo que quiero agregar es a la comunidad local de Chihuahua, es que nos tengan paciencia. Como decías ahorita, yo creo que no nos distinguimos por tener un buen servicio en cualquier producto o servicio que se otorga en la ciudad. Pero yo creo que habemos muchos que queremos hacer las cosas bien y que constantemente estamos trabajando en eso y que hay alrededor de 700 empresas aquí en la cámara que lo quieren hacer y que se quieren preparar y que quieren llevar su empresa a otro nivel. Yo creo que no puedo decir que en el mediano, en el largo plazo, la verdad es que es un tema que nos estamos poniendo metas, pero yo creo que vamos a empezar a ver resultados tanto en las espadas, en los restaurantes, en las ferreterías, en todos los lugares vamos a empezar a ver diferencia. Porque eso es la estructura. Cuando tienes estructura, ya no se necesita el empresario. O sea, la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que dar un buen servicio, sabe que tiene que ser un buen prestador de producto. Entonces, es eso, que nos tengan paciencia, que sepan que estamos trabajando, que queremos llevar el comercio local a otro nivel, ¿verdad? Como decían ahorita, ¿va a ser mucho trabajo? Sí, va a ser mucho trabajo. Como todo, hay resistencia al cambio, va a haber resistencia al cambio. Y es lo que le dije, aquí es el que quiera llevar su empresa. Aquí no se va a forzar a nadie. Entonces, pero de que vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y yo creo que vamos a tener muy buenos resultados, Manuel. Yo estoy seguro de que sí. Será cuestión de ir cambiando el chip, como dices tú. La verdad, tú sabes, como franquicia, yo que estoy apenas incursionando en esto de las franquicias, y que te digan, no, 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 es que sin el ojo del amo no engorda el caballo, y que tienes que estar ahí, que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y no puedes irte, y cómo te vas a un curso, y cómo te vas a un diplomado, y cómo te vas a certificar. Ahí tienes que estar, si no vas a quebrar. Y la verdad es que cuando haces procesos, cuando estructuras tu empresa, lo menos que tienes que hacer es estar ahí. Y yo también me topo con proveedores que hay que hablarles, y luego, híjoles, que dame chanza, porque no he tenido tiempo para hacer la cotización, y tengo que revisar esto. Y te, oye, ¿cómo que no tienes a alguien que hace cotizaciones? No, nada más yo hago cotizaciones. ¿Y quién hace el plano? No, nada más yo hago el plano. ¿Y quién hace? No, acá, hijo, ¿y para qué tienes cinco o seis personas si tú haces todo? Exactamente, sí, exactamente. Yo creo que, digo, no es mi caso, ¿verdad? Orgullosamente lo puedo decir que no es nuestro caso, y tú estás en ese proceso también. Hay muchos empresarios que están metidos, y yo lo digo así, en la licuadora de las operaciones diarias. Son los que contratan, son los que despiden, son los que andan metidos allá en las demandas, en la Secretaría de Conciliación y Arbitraje, son los que compran, son los que venden, son los que se meten a lavar trastes porque les faltó gente. No, no, no. O sea, nunca, 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 nunca van a poder sacar sus empresas del nivel donde están ahorita. Entonces, precisamente es eso, crear institucionalidad, y llegar al grado en que la institucionalidad los vaya sacando poco a pocos. Y digo, yo siempre lo he dicho, yo lo veo como, en Chihuahua hay emprendedores que los van a llevar a ser empresarios, perdón, dueños de negocio, que lógicamente tienes que conocer toda la operación de tu empresa, ese es un dueño de negocio, para después llegar a ser un buen empresario, donde ya veas tu empresa hacia abajo, y ya nomás revises índices. Y yo digo que esto es también, ya para terminar, lo que dices tú es claramente, está muy equivocado, es lo que dicen de, ya no está el dueño ahí, y ya no es lo mismo. Exactamente, ya no es lo mismo, porque el dueño se separó, pero sin crear estructura. Y cuando creas una estructura organizacional, la empresa, la organización, solita, sigue floreciendo, y ya sabe cuáles son los objetivos y las metas hacia donde tiene que llegar. Entonces, eso es lo que pasa. Ya no está el dueño, y efectivamente, se cae la empresa, pero porque no desarrolló eso, sin antes irse. Entonces, para allá vamos, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, y yo creo que vamos a sacar algunos empresarios que van a ver sus negocios crecer bastante, verás, con el favor de ellos. Sí, seguro que sí. Bueno, amigos de Capturados, Omar Armendariz, Manuel de la Rosa, fue un gusto estar aquí con ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.